anteriormente esto está de justísima madre mmm, está bueno están aquí los calamares para chuparse los dedos flipante buenos, buenos, buenos y unos pescaditos mirad, eso está recién sacado del bósforo mirad, está diciendo cabrón, me ha sacado el agua he más quemado las pelotas ahora déjame comerlo trae quemada la barriga venga me cago, le ha hecho como lo quita este a ver me cago, me cago chocolate, vanilia mix, mix si, mix espanol madrid, barcelona madrid, ronaldo de barcelona messi ah, bombare mam지를 pero bueno pero trae para acá va, va jajajaja Dinerito, porque si no se te queda una cara tonto. Me voy a poner aquí las botas. Esto sí que es sacar el sabor. Lipa. Si estáis por aquí, por Estambul, venido aquí a Mustafa, ya veréis el sabor que le sacáis. Mamma mia. Yo voy a seguir poniéndome gordito. Llegó el momento de volver a casa, pero pronto visitaremos nuevamente Estambul y no borraré los vídeos de la cámara como hice esta vez por error. Vamos hacia el aeropuerto internacional Atatürk de Estambul. Nuevamente, mis chiquitines, volveré a volar. Ya sabéis todos que me encanta surcar los cielos. Y también es la segunda vez que viajo con Turkish Airlines. Desde luego, la primera vez me dejó muy buen sabor de boca. Vámonos hacia el cielo. Os recuerdo a los amantes de la aviación que este vídeo lo dejaré en la descripción. Nuevamente, la aerolínea Turkish Airlines me sorprendió para bien. Me hizo un vuelo de regreso a mi patria muy cómodo, entretenido y relajante. Cuando me quise dar cuenta estaba sobrevolando las Islas Baleares y en un chasquido de dedos estaba aterrizando en el aeropuerto de Madrid. ¡Mir chiquitines! Ya estoy de regreso a Madrid para descansar y pronto emprenderemos una nueva aventura. Con este vídeo llegó al final el viaje por Turquía y espero que os haya gustado. Por cierto, le vuelvo a dar un 10 a Turkish Airlines. ¡Adiós mis chiquitines!